Esto es mucho, mucho gusto, por favor, placerarlo. Algo de la verdad que lo pidieron por acá, y mucho gusto, por favor, placerlo, las 15 rojas. Le damos a Pachi para salvar el mundo, nos vamos a cuidarlo, haciéndolo un poquito diferente, que es modo de habernos avanzado. ¡Y los de la gente, los de la gente! ¡Ven a la gente, los de 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 la gente. ¡Ven a la gente! ¡Ven a la gente, los de 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 la gente, los ¡Gracias! 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 ¡Gracias!